Hola, muy buen día para todos Bienvenidos a la entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles sobre lo que está aconteciendo con Terra y por qué esta es quizás una de las blockchain de tercera generación con mayor proyección y sobre todo que nos brinda una confianza para poder invertir en esta ecosistema de tercera generación y de esta manera poder y de esta manera tener información fiable que nos permita entender por qué este es uno de los proyectos más serios y con mayor proyección y futuro por su interoperabilidad por la forma en que opera su transparencia sus valores agregados y los servicios que está ofreciendo a toda la comunidad entonces les dejo las páginas en la descripción el video pero quiero empezar con esto básicamente Terra es dinero programable para la internet aquí podemos invertir y refugiarnos de todo lo que está pasando en la economía mundial des en cuenta lo que está pasando con las principales monedas fiat que están perdiendo su poder adquisitivo por el exceso de inflación que hay la banca tradicional está secuestrando el dinero de las personas y está pidiendo rescate por devolverlo y aparte de eso no están pagando ni un un 1% de rendimiento anual que es una vergüenza pero así está pasando y todavía hay personas que confían más en el sistema financiero tradicional que en una plataforma como esta que viene a permitirnos tener el control de nuestras finanzas y hacer que DeFi llegue a las masas ese es el objetivo principal entonces hoy quiero darles argumentos de valor para que entiendan qué es lo que está pasando con Terra porque yo les vengo hablando en el canal desde hace como 8 meses sobre esta plataforma los que han seguido el canal y han tomado acción con esta información los felicito porque están cosechando el resultado de buenas decisiones este es el hashtag que está moviéndose muy fuerte en Twitter y en todas las redes sociales Lunatic en inglés y Lunaticos en español están funcionando entonces ustedes aquí pueden entrar a ver cómo se construye en Terra descubrir todo el ecosistema ya hemos hablado varias veces acá en el canal de algunos de los principales proyectos que hay aquí tenemos el portal de TerraDocs donde está todo muy bien explicado nos enseñan cómo usar la Terra Station la Terra Station Mobile cómo podemos programar en Python dentro de Terra etcétera, etcétera el TerraBridge con el que podemos pasar de Terra a Ethereum y a casi cualquiera de estas blockchains la Binance Smart Chain Ethereum Harmony Osmosis Secret Injective Protocol y Axelar entonces se dan cuenta de la interoperabilidad que está teniendo y lo más importante es que todas las plataformas dentro del ecosistema absolutamente todas todas las que ustedes ven aquí de las que hemos hablado en el canal el pago de los fees de todas las operaciones se realiza en USD y entre más se use la stablecoin USD mejor va a ser el panorama del precio de Luna que es su token nativo entonces la usabilidad de USD le da la estabilidad del precio a Luna por lo tanto no depende de Bitcoin ni de los precios de todo el ecosistema entonces aquí es donde nosotros podemos ver que esta es una solución genial y que en estos momentos de incertidumbre de los mercados financieros en estos momentos de inflación de hiperinflación el mejor refugio de valor que podemos tener por encima del dólar y la plata porque no nos permiten tener liquidez instantánea pues es la stablecoin de Terra yo en el canal tengo un video muy bueno sobre las stablecoins y porque USD para mi es la stablecoin más seria más sólida más segura y con mayor proyección que existe les explico porque los invito a que analicen esa información en ese video y migren lo que tengan en Tether a USD porque Tether está controlado por la banca mundial y aparte de eso están empezando a congelar billeteras y a retener los capitales y se pierde la libertad del mundo cripto entonces Tether está centralizada no es un proyecto descentralizado entonces mucho cuidado con eso entonces quiero mostrarles aquí en TradingView el comportamiento que ha tenido Luna en los últimos voy a ponerlo aquí en la última semana miren lo interesante de esto voy a ponerlo para que se vea mejor en un día entonces si si vemos aquí Luna tuvo un máximo histórico que lo tengo acá seleccionado o resaltado de 103 dólares con 60 centavos y eso fue el 27 de diciembre del año pasado el 27 de diciembre llegó a 103 dólares y mientras todo el mercado cayó se empezó a dar la usabilidad del del USD del Terra y esto empezó a hacer que el precio de Luna suba miren y ya tocó el máximo histórico y lo pasó porque llegó a 103 llegó a 103 104.86 entonces para los que han venido siguiendo el canal y han hecho staking de USD dentro de la Terra Station miren lo que les ha permitido evolucionar su inversión si lo compraron a 43.44 en este momento representa un crecimiento del 142.12% nada mal nada mal y ahora también miren esto interesante que se ve acá en esta gráfica y es que si nosotros ponemos acá una línea extendida vemos que el movimiento de de Luna ha sido incremental siempre ha tenido subidas y bajadas pero estamos para que se vea mejor le voy a cambiar el color a esta miren lo que ha pasado en el transcurso del tiempo siempre ha sido incremental y aquí podemos ver no sé si nos lo permita acá esta herramienta los grados de inclinación con los que se ha venido subiendo son casi 45 grados miren entonces un proyecto como este demuestra que es sólido en la línea de tiempo si y cada vez ha venido superando su mínimo o su ya superó sus soportes estos soportes los ha venido superando miren 22 dólares 23 con 95 34 con 86 37 con 82 43 47 y aquí tenía uno de 62 pero esta fue la gran caída o sea si vemos esta fue la gran caída del mercado que todo el mercado se fue al piso pero ¿cuántos son los pocos que se están levantando? esa es la gran pregunta que debemos hacernos si entonces si entramos por ejemplo aquí en CoinMarketCap y vemos en el listado completo como yo como yo lo personalizo que es teniendo el precio 24 horas 7 días 30 días 60 90 y el año entonces si vemos acá entendemos lo que está pasando con Terra Terra al ser una stable coin de tanta seguridad y de tanto respaldo se está empezando a usar incrementalmente vemos que ya Terra tiene el sello Certiq y tiene más de un sello Terra está en el séptimo lugar y ha pasado a proyectos de tanta relevancia como Cardano como Solana como Avalanche como Polkadot y el mismo Dogecoin que ha sido un meme coin y una estafa coin pero la gente se guía por el FOMO entonces miren esto tan interesante que les he venido diciendo aquí en el canal y espero que la gran mayoría le haya prestado atención ¿cuántos tienen cifras en verde? en 30 60 90 y el año son muy pocos y la otra que está aquí es la stablecoin de Terra ¿se dan cuenta? las stablecoin miren miren a Tether Tether ha tenido a pesar de que es una stablecoin tiene movimientos negativos y miren la stablecoin de Terra que ya está en el puesto 14 en menos de un año entonces yo en el video que se los dejo en la descripción de este video en el video de las stablecoins les explico por qué la stablecoin de Terra es la stablecoin más segura del mercado y en la que más confío vemos stablecoin como la de Binance que es obvio es el exchange más grande su stablecoin debe ser de más uso porque ellos lo hacen así pero estar en el puesto 7 y en el puesto 14 ha sido a puro mérito a pura tecnología a puro servicio a pura capacidad técnica esto no ha sido con dinero inyectado de la banca como lo ha hecho Tether porque Tether todavía no puede mostrar su market cap tiene demandas por eso y todo esto lo ha hecho Terra con pura tecnología con pura programación y servicios reales funcionales e interoperables eso es lo que la hace espectacular y por eso entre más se use USD más solidez y estabilidad va a tener el precio de luna entonces como lo hemos hablado aquí en el canal todas las transacciones que hacemos acá en Anchor Protocol en Loop en Nexus Protocol en todas las 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 compañías o las empresas que están dentro del ecosistema Astroport Terra Orion Money Neptune Finance etc todos absolutamente todos los fees se pagan en USD y si tenemos monedas o protocolos como Mirror y Anchor que ya vemos cómo están subiendo de precio también por sólo estar dentro del ecosistema de Terra aquí podemos ver que todos los fees se pagan en USD si si vamos a hacer a reclamar yo ya ya había reclamado acá mis mis recompensas pero digamos aquí si quiero hacer reclamar estos 0.037 lunas que tengo de Terra Drops el fee se paga en USD si se dan cuenta entonces si hago aquí la operación y en mi Terra Station apruebo la transacción todos los fees absolutamente todos se pagan en USD aquí en este momento ya 7 segundos y tengo aprobada la transacción se pagó en USD el fee entonces sólo imaginen la usabilidad que está teniendo USD la stablecoin dentro de todo el ecosistema es brutal y más teniendo protocolos tan buenos como Mirror como Anchor Anchor está ofreciendo un 20% de rentabilidad anual un 20% de APY eso no lo ofrece en una stablecoin son muy pocos los que podrían llegar apenas a un 9 a un 12% Anchor protocol ofrece 20% 19.78 para ser exactos sino 19.5 en este momento entonces ¿qué está haciendo el ciudadano del común viendo que sus dólares están en riesgo en una cuenta bancaria la mejor inversión totalmente segura que hay en este momento como refugio de valor por lo que está aconteciendo a nivel mundial es tener en staking USD entonces si usted no quiere preocuparse de la volatilidad del mercado cripto si usted no quiere estar pendiente de precios de subidas y bajadas y usted quiere ir a la fija la mejor alternativa que encontramos en este momento nos la ofrece Terra Ecosystem dentro de Anchor protocol pongo mis USD aquí en un depósito y voy a recibir el 19.5% anual del interés y me olvidé del tema y me preocupo en el momento en que quiera retirar en cualquier instante lo puedo hacer acá y esa garantía y esa seguridad no se la entrega nadie ningún banco ningún centro financiero institución financiera producto financiero ninguno y nos estamos protegiendo de la hiperinflación y de la pérdida de poder adquisitivo que está teniendo la gran mayoría de monedas fiat en todo el mundo entonces acá si volvemos a tradingview vemos como el precio se ha venido sustentando en la usabilidad de de terra de la stablecoin de USD y va en movimiento creciente entonces no se sorprendan si el precio de luna puede llegar al doblarse en este 2022 yo tuve la gran fortuna de comprarlo a 3 dólares con 8 centavos en mayo del año pasado a este precio lo compré yo y dentro de mi terra station logré hacer un stake kit muy rápido y ahí lo dejé porque leí muy bien la información aquí ya tengo 65 lunas y a mis dos hijos les tengo wallets de terra station también con ahorros en luna y de esta manera estamos apostándole muy fuerte a un proyecto que tiene la tecnología los servicios la funcionalidad la seguridad informática porque dígame que otra plataforma le permite cada vez que usted se va a conectar a uno de los productos del ecosistema o a uno de los miembros del ecosistema usar un QR code para loggearse como lo podemos hacer acá con terra drops o con anchor protocol como lo hemos visto en todos los videos que he hecho en el canal de este ecosistema entonces los invito a que miren la información en este portal de coin98.net que es de Binance ellos no les ha quedado más de otra que hablar de terra y por eso Binance incluyó a USD y a Luna dentro del exchange y ustedes ven que las operaciones que mueve USD y Luna dentro de Binance son brutales también tengan cuidado con esto que me ha sucedido en los últimos días he intentado pasar mis USD de la Terra Station a Binance y ponen problema no llegan las transacciones solicitan devolverlas al devolverlas cobran entre 6 y 10 dólares por hacer el proceso las operaciones le dicen a uno que puede tardar 72 horas Binance realmente es de cuidado tenganlo presente para que este tipo de situaciones no se les presente a ustedes yo he tenido que hacer algunas algunas modificaciones porque cuando hago aquí en el histórico miren les voy a mostrar que me sucedió tanto con Luna como con Terra la Stablecoin entonces aquí donde le doy click en depósitos que no han arribado esta situación se les puede presentar por eso quiero advertirlos y ponerlos sobre aviso aquí uno puede ver estas son dos operaciones que no llegaron y tuve que reversarlas y el reversamiento o el devolver la operación cobran entre 5 y 10 dólares para cada uno tanto si es USD como si es Luna entonces para que lo tengan presente yo necesitaba pasar algo de USD para venderlo en el mercado P2P dentro de Binance y tuve estos dos problemas entonces ¿cuál es el procedimiento aquí? le dicen a uno que coloque en mi caso no fue ninguno de estos tiene uno que colocar aquí el tax ID o sea el ID de la transacción el hash y con esto le le informan a uno cuánto le cobra Binance por reversar la transacción entonces esto lo hacen no sé si por envidia por estrategia por lo que sea pero tenganlo presente que les puede pasar entonces les decía que aquí Terra está siendo súper bien catalogado por Coin98 recuerden que Coin98.net también pertenece a Binance aquí nos habla de todo el espectro y de todo el ecosistema de Terra y nos muestra como el ecosistema de Terra es uno de los más usados en este momento y de mayor proyección en el mundo cripto de hecho tanto en en Twitter como en las principales redes sociales la palabra Terra la palabra Luna la palabra USD o la abreviatura USD y la y las los nombres de los principales proyectos de hecho Coin98 Wallet incluyó a Luna y a USD y todas sus stablecoins ahora recuerden que Terra no sólo tiene como stablecoin al USD miren todas las stablecoins que tiene Luna o Terra dentro de su ecosistema aquí podemos ver que todas las posibles stablecoins que son la dólar australiano euro la moneda de Corea la moneda de Mongolia el franco suizo entonces aquí vemos como todas estas stablecoins a nivel mundial se están beneficiando digamos en este momento lo que está pasando con el embargo económico que están haciendo contra Rusia si alguien de Rusia quiere sacar dinero y ya no puede usar el sistema SWIFT con las stablecoin dentro de Terra Station lo puede hacer sin ningún problema sin usar un sistema SWIFT sin usar un sistema Visa Mastercard o todos estos sistemas corruptos y manipulados por Estados Unidos que están siendo usados como una forma de afectar dramáticamente la economía de Rusia entonces una persona que esté allá o que quiera invertir allá lo puede hacer a través de estas stablecoins sin ningún problema y eso es libertad sin tomar ningún partido político acá no estamos tomando ninguna posición sobre uno o el otro estoy hablando simplemente de la interoperabilidad de dinero y los depósitos y retiros o las entradas o salidas de dinero desde Rusia o desde cualquier lugar del mundo hacia Rusia entonces eso se puede hacer instantáneamente con todo el ecosistema de Terra entonces no es nada más quería mostrarles cómo esta magnífica blockchain de tercera generación y todo su ecosistema nos va a permitir en medio de todo este panorama sombrío tener una forma legal honesta digna y segura de colocar nuestros activos a que trabajen para nosotros a todos ustedes muchas gracias por su atención nos vemos en la siguiente entrega y un feliz día para todos